El día de hoy tendremos la aventura más extrema en alta mar. Vamos a viajar en lancha con carreras. Pescaremos en el medio del mar. Solo podremos comer lo que pescaremos. Y pondremos al límite los dotes de supervivencia de los chicos. ¡El hueso! ¡Se tiró! Y haremos el salto más alto hacia un despeñadero. Señores, el día de hoy estamos en un pueblo pesquero. En el medio prácticamente de la nada. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tener un reto de pesca. Los tigres nunca han pescado en alta mar. Tenemos dos botes y vamos a dividirnos en grupos. Miren los muchachones aquí que tenemos. Albert, que es lo que trajimos un gringo de Estados Unidos. Dije que va a prender a pescar hoy. A ese tú vas a tener que pagar en los cuartos míos. Porque yo no pienso cogerlo. Tú siempre me pones lo más difícil a mí. Y la vaina más difícil me la ponen a mí. Yo no tengo que ver. Así que ya tú sabes. Dani Pecho, ¿y tú vas a pescar algo hoy? Carlos, tú sabes que nosotros somos unos sicarios. Y tenemos por ahí un palo que nos vamos a tirar el estilo Aquaman. Pero, 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 pero. Mira, mira, me enseñale, me enseñale el garfio. Espera, me la madre de la sultana. Mira el garfio. Ey, ese es como el martillo de Thor. No todo el mundo lo puede levantar. Enrique, ¿tienes miedo? En esta vuelta yo tengo que sacar un pescado así de ese tamaño. Ay, mi madre. Y Filio Amarillo agarrará algo. En esta vuelta, nosotros vamos a ganar. Señores, hoy vamos a pescar. Y la vuelta es, nada más podemos comer lo que pesquemos. Así que ya ustedes saben, una supervivencia fuerte. Venimos con profesionales de la de la pesca aquí. Capitán no me lo uno que vamos a coger un quintal de pescado. ¿Vio, vio? Un quintal de pescado. Y tenemos el capital número dos que es profesional en la pesca por aquí. Antiguo aquí. Cabez, entonces, ¿qué tú dices de esos tigres? ¿Tú crees que van a pescar más que el grupo de nosotros? Eso es lo que se van a marear todos y que cojamos mal adentro. Muchachos. Un poquito mareado. Tenemos el primo aquí, que también es un pescado profesional que lo están. Todo bien. Todo bien. Los menores, los menores míos. Ni me he malvado que el malvado. Miren, miren. Miren como que me le voy a encarar. Para que estén claro. Empieza el juego. Ya nos vamos en Millola con el equipo mío, señores. Ellos tienen que salir en su lancha. Ustedes van a tener la perspectiva de ellos allá. Nosotros aquí. Dale, Albert, súbete, súbete. Vamos, vamos. Me estoy mojando, feo. En esta aventura somos dos equipos y el equipo que capture más pescado va a ganar esta competición. Así que escriban en el chat, ¿quién ustedes creen que va a capturar más? Inmediatamente nos pusimos en marcha hacia el gran océano. Somos un equipo de que nunca habíamos pescado en el mar y queríamos probar la sensación de ser un pescador y solo comer lo que pescábamos. Bueno, chat, acabamos de despegar. Güey, calauca, ayúdame el diseño, calauca, calauca. Prendela de una vez, prendela de una vez. A pescar por medio del mar. Güey, los tigres se nos ponen a la anda, pero no importa, porque vamos con el piloto profesional de aquí. Güey, dale. No van a salir con nosotros en el muro para que te clara. Miren los tigres, ya dónde van. Pero nosotros vamos pescados más que ellos, güey. Vamos pescados más que ellos, güey. No me digas qué dije. Miren las ratas amarillas. Tienen una ericción de todo el tamaño. Miren las ratas amarillas, mirenlo ahí. Así que ustedes saben, esto va llenando su live porque esta aventura va a salir sicaria de verdad. No me digas qué dije. Actívense apoyando el contenido. Ya ustedes saben, vamos a ir. Todos estamos muy entusiasmados de estar en el mar, pero recordando, ninguno tenemos protector solar y el sol está en su máximo esplendor. Andamos en la calle volátil hoy, ¿me entiendes? A ti, a ti chica que estás tirando, por favor, una feria gorda, para que bregue con el loco, porque ya es loco el viajero. Si tú te fijas, mira, es otro sistema aquí, miren. Mira a los muchachos, del camino a PR, para de ahí darle payaba a Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Bueno, nosotros lo hacemos como quiera que sea, manita, eh. Pero, ¿y te has emocionado? Oye, esto es una locura. ¿Dónde estamos viviendo? En el mar siempre puede haber sorpresas, pero lo que nunca estuvimos preparados para lo que el mar no tendría guardado más adelante. Nosotros estamos compitiendo por aquellos que están allá, mira cómo van aquellos allá, ando peneando y vergüenza, me rollo allá. Los patrones somos nosotros de verdad. El Dari, el Rata Amarilla y el Malvado. El equipo que más va a pecar en esta vuelta, para que ustedes estén claros. No cogemos esa, suscríbanse, dejen su like y comenten que la vuelta es real. Por si acaso, el canal del Malvado está activo, con video nuevo y viene video para que ustedes le den payaba, ¿me entiendes? Apoyen el loco de ustedes, miren pila de cariño. Los chicos se habían vuelto competitivos e intentaban rebasarnos, ya que querían conseguir primero el spot de pesca. Le pasamos, le pasamos. Mira cómo le pasamos, mira cómo le pasamos. Mira cómo le pasamos. Mira cómo le pasamos. Mira cómo le pasamos. Eso no corre, eso no corre, eso no corre. Pero mientras ellos se preocupaban por correr, a nosotros nos estaba pasando algo muy extraño. De repente, algo comenzó a jalar. Cabeza, ¿qué sentiste? Pero te picó una vaina, no sé qué es. Estoy jugando, pero yo estoy. Cabeza, ¿sentiste algo? Un peje grande. ¿Es verdad? Sí, algo de que lo que es. La presión podía sentirse. ¿Tú crees que agarramos algo allá empezando, Cabeza? ¿Es acaso un tiburón? Cabeza, ¿tú crees que nosotros hagamos agarrado algo empezando? Y aquí, señores, una gran sorpresa para nosotros. Algo viene ahí. A ver, a ver, a ver. ¡Algo viene ahí! Se trataba de un pez llamado Bonito. Así como su nombre, bastante lindo y gordo. Mételo ahí a la hielera. Señores, primer pescado. Ya los tigres no han hecho nada. Y nosotros tenemos uno. ¿Quiénes son los mejores? Los mejores aquí ya. Pero Cabeza, Cabeza es un pecador profesional. La número uno. Ellos cometieron un error de dejarlo a cabeza a nosotros. Ellos creen que porque se nos fueron adelante por un chiste de ventaja, van a coronar más que nosotros. Se equivocaron. Y les vamos a enseñar ahora que lo que. Vine, prepara la vuelta, prepara la vuelta, Vine. Los chicos, al ver que teníamos la ventaja, se activaron y se pusieron manos a la obra. Está lindo, sí. Eso parece como un tuna, chiquito. Sí, un tuna. Vamos, que lindo. Bueno, gente, agarramos el primero. Es rica, feliz. No desaprovechamos la oportunidad para hacerles saber a los chicos que teníamos el más grande hasta el momento. Ahora vamos a volarnos de ellos. Tenemos, tenemos uno grandote y ellos no tienen nada todavía. Vine amarillo, tenemos uno. El equipo de nosotros, number one. No, no tiene carna. 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 Tenemos uno ya. Mira. Se lo mató yo. Malvado, malvado. Mira, oye ahí. Mira qué cosa agarramos nosotros. Se está moviendo pila, gente, mira. Oh my God. Ahora tiene unos colores impresionantes. Primer pescado. Repeto para nosotros. Tranquilo. Los que van adelante no van lejos Si los van atrás tienen buenos pecados La gaviota Él es Salver Vino de los Estados Unidos Es un amigo que está últimamente teniendo Muchos problemas familiares Pero lo que haría más adelante Nos sorprendería a todos Ah pero esos pecados son A esa velocidad yo abajo y se le pegan a eso Pero cuando te samos mal Que yo le llegue la palabra más Porque yo creo que ese pulpo va todo Inmediatamente vimos algo muy extraño En el mar Que llamó toda nuestra atención Se trata de un avistamiento De peces Es una aglomeración de muchos peces Creo que es nuestro lugar perfecto Ahí sí mira Ahí es mi madre Eso es el riquito 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 Está bloqueado Pero que si no No va a dejarse de ver Dani Le vamos a agarrar pecado a esa gente Está con los dientes Para que esté claro ¿Tú? ¿Cuánto tú crees que te puedas agarrar? ¿Yo? Sí Pero que si tú hablas de mí hermanito Yo soy el psicópata Y la gente lo sabe Mi gente Díganle a él ¿Qué es lo que conmigo? Que él parece que no sabe Y no conoce el malvado Que sale con los pescados en el cuello El que atrapa los pescados con la mano Díganle a él Ahora tú ¿Cuándo tú piensas atrapar? Dime tú Yo me voy a ir con mis siete Por los mínimos siete Como mínimo ¿Cómo está escuchando? Señor Y acabamos de llegar Al área de pesca Literalmente estamos En el medio de la nada Después de una hora de viaje Mar adentro Llegamos al lugar indicado Es un lugar de aguas tranquila Donde habitan muchos peces Enrique ¿Cómo tú te sientes? A ver tanto mar Y poca tierra Es demasiado bacano Porque yo estoy sintiendo los síntomas Uy Pero a Enrique Comenzaba a notársele Un color extraño en la cara Al parecer el mar Le estaba afectando Más que a los demás ¿Emocionado? Tú a ver ahora ¿Cuánto pez hago yo aquí? Ay, ay, ay Cabeza dice Que va a agarrar pilas pescados ¿Va a agarrar algo, Álvaro? Yo quiero agarrar algo Sí Lo que quisiera ver yo Es un pulpo Un pulpo Vamos a ver Yo no sé ¿Qué es lo que tiene eso ahí? Que está en tu gojones Señores Los muchachos están del otro lado Pecando Ya ellos llegaron a su hora de pesca Vamos a ver ¿Qué iban a agarrar a ellos? Pero nosotros Ya estamos asegurados Porque tenemos El primero de la lista Bueno, ya aquí Se están peleando los muchachos A ver cuál es Que va a pescar primero Mira, mira Aquí va Danny Danny Brazos ya se quiere caer Danny Brazos ya está loco Por caerse Ya déjame yo ver Que lo hago con ellos Yo le voy a dejar que ellos fluyan Para después yo enseñarles Cómo que se pesca Vamos a hablar con los profesionales A ver que nos expliquen Un poco de su estrategia de pesca Vamos a poner a Canadi A tirar de fondo Y cuando nos piquen Le mandamos Ok Entonces Taria ¿Usted cree que es buena para pescar? Claro Entonces nosotros Le vamos a ganar Porque ya matamos Ya ustedes saben señores Vamos a hacer pesca de fondo Este es un área buena En el medio de la nada Está azulito Entonces vamos a tirar el nylon Y vamos a ver Que sacamos de aquí A diferencia de nosotros El equipo de Danny Gamer Estaba un poco perdido En la pesca Cuál es lo bacano Que oye Ellos no sabían Para nada Lo que estaban haciendo Y tampoco le preguntaban A los profesionales Que mantienen separados No, no Que ahora sí El reto El reto está Que hay que pecar Lo que se va a comer Bueno manito El que no peca No come Así que Cada uno va a tirar un anzuelo Y si usted no sacó nada Y se le conviene sacar nada Se quedó sin comer Para que esté claro ¿Tú crees? Para que esté claro Así mismo Para que usted lo vea Cada quien va a pecar Lo que se va a comer Bueno cabeza Ya tiró el anzuelo Cuando llegue al fondo Es que deje de jala en anzuelo Tira un anzuelo Yo presiento que este anzuelo No va a partir ¿Tú quieres pecar algo? Yo me estoy siendo mal loco ¿Cómo? ¿Ya te marea esto? Yo está mareado Ya está mareado Tranquilo Enrique cada vez Se veía peor y peor El mar suele jugar Sucio En algunas personas Este es el sistema De nosotros mi gente El sistema de aquello No tiene nada que ver Con nosotros Aquello es lo que son El pariguayo Oigan que lo que Pero mira ya como ha empezado Malvado este tigre Y redobla La carnada Contenar No porque tú sabes que Tienes más fina en el equipo Eso huevo No porque este tigre yo ¿Para qué me dieron este tigre yo? ¿Para qué me dieron este tigre yo? No porque no sabes ¿Para qué me dieron este caballo? Un poco para acá Para que tú veas Mira el nudo que hizo Mira ¿Y este sol que está compay? En verdad nunca pensamos Que no nos coge tanto sol Vamos a ver si logramos Sacar algo de aquí Nosotros primero Deja que se vaya Para el fondito de bikini Para allá Como se acabó Esponja de ahí abajo A pesar de que los Profesionales Nos dicen Que estas son Aguas poco profundas Pero me parece Que esto está A unos 10 metros De profundidad Ya que lanzo Lanzo Y lanzo Y no llega Al fondo Esta canada Pero a los chicos Creo que no le está yendo Muy bien Ya que están Todos perdidos Loco Es que yo no sé Para qué traigan A fina Para entrar aquí Pero Ese fue un error Yo no sé ¿Qué pasó? El loco quería Tirar el primero Mira que pasó No quedó Echale de otra No lo tienes redado ya Ahí está Nuestro equipo Está en modo concentración Todos tenemos Las carnadas En el agua Vamos a ver Si logramos Capturar algo Y seguir Ganándole En esta competencia A los demás chicos Bueno gente Aquí están Los muchachos Desenredando El nylon Que lo acaban De enredar Están perdiendo tiempo Cuando se dijo Ya que Los que no atrapen Pecao No van a comer Y ellos están Perdiendo el tiempo Cuando aquellos Ya quizás Hace rato Que pecaron Lo de ellos Tenemos un reto mayor Porque cada momento Que pasa Ya que ellos Van ganando Ventaja En lo que es Los peces Aquí va Dani a tirar Su primer Aquí van a tirar Su primer Gansúa Su primer Batalla Jogao Va a tirar Dani Aquí Miren Aquí Su primera Batalla Jogao Va a tirar Dani Esta Batalla Jogao Me va a traer Ese yo Es pecado Estaba enredado Estaba enredado Estaba enredado En la carnada Está tenso El ambiente Está tenso Los muchachos Ni siquiera Han logrado Lanzar En nylon Bien El ambiente Está tenso Los muchachones Ya están tirando Su anzuelo Y están esperando Que los pecaos Breguen ¿Me entiendes? Pero al que No le está yendo Nada bien Es a Enrique Ya que todo su mundo Comenzó a dar vueltas Está poniéndose Muy muy mal Bueno Aquí no han picado Ni los moquitos Tenemos a nuestro primer enfermo Enrique se acaba de marear Míralo como está aquí Metido bajo la llola Enrique ¿Qué pasó? No veo Tengo como De gomita Estoy demasiado mareado Es verdad Que fuerte Pues gomita en el agua No hay problema Enrique se enfermó Enrique No le gusta el agua Además Se marea de una vez ¿Y cuándo que van a sacar Algo esta gente? Esta gente me tiene Desesperado Y Chaya Cualquiera lo tira a ellos De carnada A veces parece un tiburón Vamos a tirar fina De carnada ¿Qué es lo que? Tírate tú Vamos a tirar Vamos a tirar Y que lo capturó Un solo para Tú eres un solo para Tú eres un solo para No te vamos 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 Seguían pasando las horas Y los chicos Estaban dando Su mayor esfuerzo En la pesca Vamos a ver Si logran Capturar Algo Pero a quien No le estaba yendo Nada bien Era Enrique Y su situación Se complicaba Cada vez Más En el agua En el agua Afuera 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 Acaban a venir Buscar la comida De lo que Enrique Está botando Por la barriga Mientras Enrique Sigue mareado Los demás Siguen Intentándolo A ver Si logran Capturar Algo Pero si Esta situación Continúa Nos veremos En la obligación De llevar Enrique Y sacarlo Del mar Quiere Aterrizar En una isla Por ahí Enrique Mira como está el pobre Muriéndose Mi madre No puede salir Agua El muchacho Hasta el momento La vuelta Se ha tornado Un poco complicada Porque no me he podido Atrapar nada De comer Ya estamos Por decidir Si tiramos La rata amarilla De carnada Hacia las aguas Del mar Para poder pecar Algo más grande De lo que se esperaba Dejen en los comentarios Si tiramos La rata amarilla Si o no Nuevo Enrique Se muere De un ave Y si es un tiburón Tiene que buscarlo Ahora que va a venir Claro Bueno Enrique Bobo es lo que hay Ya tú le estás tirando Comidas de vicio A los pescados Ahora si es verdad Que no vamos a pecar A los pescados Cabeza entonces No aguante el agua No pero yo no aguanto Te arrepiento Ay mario Saltísimo Por lo menos Señor Nosotros no tenemos La comida segura Tenemos un pescado Bonito aquí Los muchachos Que no tienen nada Todavía Entonces vamos a cambiar De lugar Porque en este lugar Los pescados Como que no se No quieren comer Como vamos a pecar Si en los altos ya Si en los altos Decidimos ponernos En marcha Hacia otro lugar De pesca Ya que los peces No querían comer nada Andamos durísimo Andamos durísimo Que es lo que hay Cha Que hagan su elegir Esa gente Que no andamos en ellos Ninguno Lo dejamos atrás En el olvido Bueno chat Vamos para otro spot De pesca Vamos a ver si logramos algo Enrique como que se durmió Ahí abajo Después de su vomitado Pero la marea Aquí está como más alta Como si llegamos a un sitio Donde capturemos algo grande Esta aventura al inicio Era hermosa Y colorida Pero a medida Que pasan las horas Y el sol No golpea muy duro Se pone muy complicado Y ya Enrique Está pagando un precio Muy alto Esto se torna complicado Porque ustedes se fijan Ya el agua Cambió de color Ya hay otro color Y se presume Que en estas aguas Se han ahogado Muchas personas O sea Normalmente en el mar Se ahogan muchas personas Pero en esta área del mar Se ahogan más Porque dicen Que se forman remolinos Y que hay tiburones Ya en esta parte del mar Así que tenemos Que tener mucho cuidado No podemos caer al agua Y si tomamos la decisión Tenemos que ser bien precavidos Ya ustedes saben Así que manténganse Con los ojos bien abiertos Para ver si ven Algún tiburón Algo raro En el entorno Lo que sea Ya ustedes saben Sigan al canal Comenten Suscríbanse Y dejen su like Ya ustedes saben Hay que bajar Y se revive Enrique muchacho Le dio mal el océano Suerte que a mi No me afecte el océano A ver Bueno señores Vamos a probar aquí A ver que es lo que es Esta zona Está un poco más bajita Que la otra A lo mejor aquí Aparecen un par de tiburones Bueno chas Ya en nuestro equipo También tenemos El segundo caído Aquí tenemos A Danny Gamer En el que está Mi gente Tirando Todo por la boca Ya él no quiere Que lo graben Pero ya él hizo Un desastre En el medio del mal Y ahora mismo Está en un estado Delicado Entonces Sabremos que Los otros No van mal No llevamos ventaja A ninguno Porque en cada equipo Hay una persona Que tiene problemas Con los botes Cuando yo tirado ¿Te voy a denigar ahora? Finia Finia Habla tú Finia Somos dos contra uno Habla tú Finia Tiro Él sabe que yo todavía no volteaba Pero tranquilo Que va a llegar uno Casi casi gotea Casi casi gotea Maestro Vomitó o no vomitó Un chingro Ahí Las cosas siguen complicándose Ya que Enrique Aún sigue mareado Y acostado Y ahora Danny Gamer También mareado Y vomitando Creo que vamos a tener Que tomar una decisión ¿Viene algo ahí? Sí El capitán Viene con algo ¿Bondíamos aquí de nuevo? Por aquí es Si pescan Oh bro Mira Oh Ya tenemos el segundo Míralo ahí Cabeza Esta es la vuelta Mira eso ¿Cómo se llama ese pecado? Un cabrilla Un cabrilla gente Uy Esta vaina pica Se mueve mucho Vamos a agarrarte por aquí cabrilla Señores Tenemos Un cabrilla Este pecado ¿Qué te dice Albert? Brilla así Brillito heavy Brilla así Bacanamente Enrique Levantate Díaz que te está perdiendo La aventura Agarramos el primer cabrilla Ahora yo tengo que tirar Un nylon Y sacar por lo menos Uno Mi gente Después de largas horas Nosotros parece que no Vamos a llegar A conseguir ¿Qué? Espérate Hay algo ¿Qué? Hay algo No Diablo Mira No estoy con nada ¡Ay sí! ¡Ahhhh! Pásalo para acá Ven Enseñalo aquí Enseñale aquí Enseñale aquí ¿Qué te equipos andan en esa? Enseñale aquí ¿Qué te equipos andan en esa? Ven acá ¿Tú crees que me voy a comer el poder? ¡No! ¡Carlo que ya! ¿Qué lo que quieres son los psicópatas? ¿Qué es conyo? ¿Qué es pecando? ¿Quién? ¿Eh? ¿Qué es más malvado que el malvado? ¿Somos el equipo? El equipo ganador Todo el tiempo Mi gente Quiero que míralo ahí Con lo verdaderos Con lo que son Míralo ahí Esa es la boquita Esa es la boquita Que se aparece en la boca de luz ¡Ahí! 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 Aquí nos andamos con el manquito de Enrique Que no está pecando nada ¡No! ¡No! Ahí viene el capitán de aquí Es el duro Que está sacando todos los pecados ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Pero este está más grande Está más grande Cabeza Pero agarra algo Cabeza ¿Y qué es lo que? Tera, tera, tera ¿Tenés miedo a la mañana? Tenemos otro gente Tenemos otro Ya sé un 3 ¡Uy! ¡Uy! Mira cómo brinca Mira cómo brinca Mira cómo brinca La cabra ¡Uy! Se mueve mucho Esta cosa ¡Chat! Tenemos otro cabrilla Mírenlo aquí Que nosotros tenemos comida asegurada ¡Ja ja ja ja! Dale Mangate tu primer pecado Ya le toca a otro Ya le toca a Finio O creo que Lo que tiene una boca Es que no lo voy a hacer Vale, ¿tú dónde lo voy a buscar? Ahí mismo Está aquí adentro Si que tú tienes miedo De arrancar Al anígel Mente carne Está en anígel Tiene miedo De arrancarle el anzuelo Al ver el pescado Mira lo mira Lo asustado Es que no quiero que se maltrate Que se maltrate ¿Quién? Por eso que las mujeres Te botan Tiene que darle duro ¿Eh? De verdad ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Pati, ¿no? ¿Tú estás pichando a él? Dije que no quiero Quiero que se maltrate Y tú ha hecho gente ¡Vámonos, güey! ¡Ja ja ja! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! El primero de la entrada Se llama Usted me va a llamar Nemo Señores Ya tenemos Cuatro pescados Vamos con Próximo punto De pesca A ver que A lo que Pero Cabeza También se marió Cabeza Cuéntame Ahí vi un trago de romo Muchacho Y te mareaste Te estamos curando Con Enrique Entonces Alves Esperemos que tú No seas el próximo Mariao No, no, no Yo lo que estoy pensando Si llegamos a 10 pescados Me tiro al agua ¡Ja ja ja! 10 pescados Al agua ¡Ay! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Pobre Nemo La rata amarilla en la pesca La rata amarilla en la pesca Rata amarilla en la pesca Después de unas horas Después de unas horas decidimos movernos a un nuevo punto de pesca A ver si teníamos mejor suerte Los chicos comienzan a hacernos señales extrañas Al parecer Quieren decirnos algo Vamos a ver de qué se trata Y por qué no están haciendo tantas señales A lo mejor quieren salir del agua Ah, lo va a llevar pa' la orilla Claro Te quiero ir pa' la orilla Enrique Oye, ahora Mientras nos distraían diciendo que se querían ir a la orilla Finias y Malvado tenían un as bajo la manga Estaban robando nuestros pescados Deja a verlo, deja a verlo Tienes que caer Deja verlo Nos fuimos, nos fuimos Estamos aniquidados Estamos aniquidados Estamos aniquidados Ya lo fuimos ¿Dios? Miren la cara cómo se quedaron Mira en la cara We, 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 we We, we, we We, we Échen pa' allá, échen pa' allá Te peguen esa mesela de aquí Te peguen esa sala de aquí We, te peguen esa씨ova de aquí Te peguen esaicha de aquí Pero mientras más el bajó barco se movía más enrique se enfermaba así que decidimos juntarnos todos en un solo barco y llevarnos a danny gamer y a enrique hacia la orilla y cabeza que también estaba marea bueno señores un mismo equipo temporalmente para ella verrique a la orilla porque está maría y si yo me encargo este equipo mi hermano ya con el equipo en un solo barco danny gamer enrique y cabeza se fueron a la orilla pero albert tenía una meta que cumplir albert vino de los estados unidos ya que su esposa lo abandonó y se llevó lo que más quería su hija él se ha sentido muy muy mal y nos pidió algo que nos conmovió dijo que quería lanzarse en el mar y sentir paz así que decidimos viajar a lo más lejano que pudimos para que pudiera sentir ese momento bueno me en dominica republicans ahora nada yo me frena luz a en a few other homies world efficient i came out here to release my my negative energy as some people may know i'm away from my family me and my kids mother we separated and i'm not close to my daughter and i'm not close to my daughter so i want to do something very special something different we're in the middle of nowhere and i want to jump in the water and feel free to go of all the negative energy and be in something bigger's hands in god's hands and i feel it's very important to me and i'm glad that you guys can be able to experience this soy muy agradecido que ustedes van a tener esta experiencia conmigo de yo entrar al agua y y liberarme de muchas cosas sentirme mejor esto va a ser un gran paso para a mí moverme adelante gracias lusa albert realmente disfrutó ese momento liberó sus energías negativas en el mar después de un momento phineas también quiso aventurarse y darse un chapuzón en el mar albado que lo que te va a tirar no estoy esperando estoy esperando porque me dicen que para que hay pescado que nada de manada estoy hablando de una manada de pescado para tirarme atrás después de un momento emotivo y de liberación y de saltar en el agua nos dirigimos hacia una isla donde pasaríamos las próximas 24 horas esta isla tiene la peculiaridad de tener diferentes biomas a pesar de que no es una isla muy grande de solo medio kilómetro de expansión es una isla que tiene playa bosques y bosque de cactus es una isla maravillosa con diferentes biomas y sin personas bueno vamos a probar este spot señores que se ve el agua tranquila y poco profunda yo creo que aquí vamos a agarrar lo que dicen ustedes claro malvado pero tú no ha agarrado nada y que lo que contigo el mejor pescado soy yo el mejor yo lo voy a ustedes roncando mira mira yo veo los pescados ahí y ustedes no no hacen nada mira un pescado ahí mismo aquí por lo menos se ve mucho el hueso mira ese ahí pero hay un azulejo ahí compadre pero mira lo pecado allá en serio malvado tú quieres un gancho la última gancho uy el hueso se tiró se tiró ya se tiró a buscarlo con el gancho espérate no se pongan todo ese lado se voltea la llave el hueso malvado un caribe agarrate este es más grande hasta ahora lo característico de estar en aguas poco profundas y con arrecifes es que siempre tienes buena visibilidad y puede ver los peces pero decidimos embarcar en la isla y explorarla así saber dónde es que pasaremos las próximas 24 horas bueno señores llegamos a la isla pero un pelicano gigante ahí malvado llegamos a la isla mira los pelicanos donde están bueno tú estás pero aquí vamos a amanecer con estos moquitos ajá y el pelicano mira los pescaditos como salen del agua y mi madre por eso sé que eso no son de lo que vuelan se podía ver lo hermoso de esta isla y los peces saltaban del agua y se iban volando malvado esta es la isla donde vamos a amanecer nos vamos a comer lo que pescamos al usa yo te dije a ti que yo no voy a pasar trabajo en el sitio yo he pasado demasiado trabajo amaneciendo en sitio para tú traerme patatas no vas a pasar trabajo bueno prepárate que en esta isla ya estamos presos los muchachos ya seguro están aquí tenemos como cocinar sabemos como es como se fue y tenemos que hacer fue vida de todas las calles de la finca donde vamos a pecar de que lo vaina lo aquí que vamos a pecar señores lo que no podemos comer lo único que pescamos creo que carro que acabo de una acabo de ver una serpiente aquí está me ve pensé que había habido una serpiente chato vamos a subir hacia la aérea aquí vamos por aquí sendero ecoturístico área protegida que aparece por aquí cangrejito y cosas muchos ratones camino mirador tutu esta isla como se llama isla carola callo farola ya está estrechísimo el caminito dale finia lo mínimo tú puedes encontrar a vipa por aquí mirador acá decidimos adentrarnos en la isla para ver una parte que habían construido los pescadores es una parte donde se puede ver todo el panorama de una forma muy muy lindo mira un pez a un espejo pero un agujón hay que grande se ve un pecado aguja en el agua se podían ver muchos peces lástima que la cámara no pudo captar los pero es impresionante la vista en esta isla vamos a ver nos vamos a tirar de donde sea yo me tiraría pero mira cuánta esos son ojos pecados esos son todos pecados malvados mira ahí abajo todo eso que está ahí abajo son pecados míralo el capitán nos propuso un reto un reto que las personas que vienen a esta isla siempre dudan en cumplir ya que se trata de un salto al vacío es algo impresionante y vamos a ver si malvado podrá con este reto vamos a ver señores que no están poniendo un reto a malvados y a mí de que de tiranos de un sitio alto pero lo impresionante es que nunca imaginamos que se trataba de algo tan impresionante esto creo que malvado no lo va a lograr se trata del despeñadero de la isla este es un salto de aproximadamente 10 metros de altura y no sólo eso en el fondo hay muchas rocas afiladas que si el salto no lo da a precisión algo podría salir mal y sería f en el chat por malvado malvado toma una bocanada de aire y se prepara para saltar otro detalle es que está lleno de cactus la orilla y podría lastimarse los pies señor entonces tenemos un reto el reto del pescador dice que es uno de los altos más altos de república dominicana y malvados lo están retando a que lo haga esa nota difícil en verde en verdad yo me tiraría en mano malvado que malvado yo me voy a tirar para que te clara malvado se va a tirar entonces para que te clara pero no te lleve que él no lo va a hacer tú sabes que es un cine no hay no hay más hay que darle la frase al malvado vamos a ver de qué se trata señores de cerca con la cámara ahora esto es un salto de fe realmente pero está lo suficientemente hondo la pregunta mira cuánto cactus lo compró no creo que está tan hondo el hueso malvado pero está alto eso está alto de verdad ese tipo está loco pero eso no está tan hondo yo creo tú crees yo no me gusta tirarme así no porque eso se ve como la piedra ahí mismo se ven ahí mismo y se tiró malvado pues no lo pensó y se tiró señores tengo miedo malvado se malvado de verdad tú lo vas a ser bueno lo usa no te voy a decir la verdad si él se tiró y no hay más malvado que el malvado que yo puedo hacer ya tú sabes malvado allá donde se ve aquello pero es un salto demasiado alto malvado está alto de verdad mira cómo pasan los pajaritos y malvado sin pensarlo cumplió el reto del pescador finia y yo decidimos buscar unos chalecos para ver si podíamos lanzarnos ahora le toca a los chicos rodear la isla nadando con el chaleco con el chaleco ahora cuando lo busque yo lo asegurame vamos a buscar el chaleco finia entonces vamos con chaleco para tirarnos mira 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 cuántos cactus hay aquí señor en esta isla hay diferentes biomas hay cactus hay plantas y de todo una isla estrambótica bueno la supervivencia en esta isla no va a ser fácil pero como nosotros ya tenemos par de pecados nosotros vamos a tener que cocinar estamos en la isla aquí donde hay árboles rarísimo tienen los nombres porque esto es una reserva natural que queda en samaná cerca de cayó levantado la isla que está al lado y hay muchas plantas extrañas como cactus y tal lo de que se yo que es una isla bonita la verdad y ahora vamos a explorarla por todos sus lados mientras caminábamos se me ocurrió hacerle una broma a los chicos de meterle miedo ya que la isla es bastante solitaria y podrían asustarse que fue tal vez te vas a correr yo no aguanto los pies Albert esta piedra tan dura las rocas vamos a seguir explorando gente esta isla tiene muchos túneles y cosas una gran aventura 24 horas aquí Albert 24 horas en esta isla es una experiencia increíble ahora vamos a ir bajo el agua el señor de la pesca aquí nos va a llevar a explorar el centro de la isla callo farola vamos a andale suscríbanse comenten y denle para mi canal que cumplí el reto me tiré se me perdió la capucha ve que es lo que vamos Albert vamos a ver que es lo que es camino del tutu y el mirador oye malvado pero camino del tutu está bacano mire esto está lleno de palitos y disparates mierda pero esto es una cueva de bosque loco mira que mira que lindo se ve todo esto y no hay avipa de verdad aquí porque esto tiene pila de cosas mira como se ve esta área aquí el hueso aquí no hay cueva en esta isla niña hay como dos pero muchas pequeñitas mira malvado pero esto es un terreno como raro admirador después de una larga exploración decidimos que queríamos sumergirnos en el mar y explorar el arrecife vamos a ver si logramos ver algo de peces que capturar si les está gustando este vídeo recuerden suscribirse que la meta llega al millón de suscriptores antes que se acabe el año asegúrate de que les gusten y suscríbete estamos tratando de hacer un millón vamos a hacer eso ya ustedes saben señores dejen su like y suscríbanse pero esta isla está bacana de verdad buba playera buba playera señores dulcísima aquí hay de sobra estas son las famosas buba playera la gente de aquí hacen vino y son súper dulce me dicen mis ojos estaban maravillados con la belleza de esta tierra todo se ve como de ensueño película de ficción le queda corta a la realidad de las bellezas naturales de república dominicana miren esta formación miren esta formación parece de un puente efectivamente habíamos encontrado un buen lugar de pesca ya que había una gran variedad de peces y hasta calamares camuflados pero el lugar era tan hermoso que decidimos pasar un rato agradable y disfrutar del sol las olas y el mar y entre risas y el sol pasaron las horas y llegó la noche enrique se puso mejor después de tomarse unas pastillas así que nos tocaba pasar la peor parte sobrevivir la noche en esta isla y comer solo lo que habíamos pescado bueno chas después de un largo día miren como todo esto quemado pescando en el barco llegó la hora de la verdad nos quedamos en esta islita y nos cambiamos de ropa ahí en el barco porque no podíamos obviamente estar mojados amaneciendo en una isla pero vamos a ver a recapitular lo que tenemos a ver si le vamos a ganar a los otros tígeres muéstrame cabeza que es lo que es mira mira enrique mira lo que yo acabé de agarrar enséñame que tu agarraste mira un bonito mira que bonito y bonito que ven en el caldero enséñame que tu agarraste Albert yo agarré uno yo lo de ahí y el capitán del barco que es lo que es aquí el pecador número uno vamos a ver si es verdad que los muchachos agarraron los pecados señores vamos a verlo donde están ellos mira los barcos donde se van allí y nos vienen a recoger mañana nos dejaron en esta isla y se fueron mañana es que nos vienen a recoger hoy nos toca sobrevivir en esta isla la vamos a explorar de noche un poquito y vamos a cocinar y a comer solo lo que pecamos allí están los muertos vamos a ver que fue lo que ellos pescaron es verdad vamos a ver los tigres a ver que pescarlo a ver que fue lo que agarraron bueno gente ya por aquí nos encontramos en tierra ustedes saben que teníamos pilas de tiempo en el mar navegando para conseguir estas cositas miren este pecaote miren este pecaote nosotros pecamos 4 pecao enséñale los 3 pecao enséñales aquí está Nemo Dory y ratamarilla hey 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 cuidado cuidado pero yo tengo el más gigante que míralo ahí le llaman calamal yo te la puedo echar pero ya la gente vio como yo agarré el mío es verdad la gente vio como yo me tiré fue como aquaman lo que pasa es que tú en ese momento te fuiste a llevar enrique porque enrique se puso malo y te acuerdas como tú me agarré el mío yo yo me devolví porque tuve que llevar enrique estaba muy malo y me dio pena verlo en esta situación entonces me devolví a llevarlo no le grabé ese procedimiento porque sentí que no era necesario ya que está dando muchas vueltas y vomitando entonces eso da como gris ve eso así ese momento entonces ya llegamos aquí a la isla oh 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 cuánto pecado agarran ustedes dame ve eso ya me lo amig cuatro dame ve eso es el más grande de ustedes si 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 la gente tiene memoria la gente tiene memoria y la gente sabe como yo otra pez pero me la pasa pa'ch me la robo ahí le mando con el bonita enseñale alber enseñale alber pero no están viendo ese yo no están viendo ese ni ese es un pecado de verdad yo en el ojo y donde diablo fue que agarró eso va álvaro ese chef ajá pero eso lo convenen a la gente manito ah bueno yo voy a hacer una vaina bacana mira lo que vamos a hacer malvada mira mira lo que mira lo que aquí hay tres mas el pecado de nosotros las son cuatro los pecado como el capitán de nosotros jeff vamos a juntarlo todito y lo vamos a cocinar juntos porque ustedes no van a comer yo no quiero unión con los míos yo tengo más pecado que ustedes nosotros agarramos ese grande botón malvado yo estoy de acuerdo con lo que dice a luz hay que hacer una tregua porque el de él es más grande que el de nosotros mira 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 que cosa mira pecado 1500 dólares ese mira bueno señores ya es de noche y el chef dice que va a preparar esos pescados vamos a ver cheque lo que con los pescados ya pero usted tiene mucho haciendo eso esos pescados que es lo que es la vida de nosotros aquí se llama nada metido en esto y como que lo vamos a hacer pescados guisaba frito frito ok natanos frito cabeza pero veo que está fajado todo y que es lo que ya yo tengo todo preparado yo prendí el fuego y toda la vaina ya yo estoy aquí uuuh ya tenemos estoy esperando que venga todo tengo los sazones y toda la vaina ahí preparado ya lo más difícil es el fuego y ya lo conseguimos bueno tenemos fuego bueno gente ya se hizo la noche los chicos están haciendo la diligencia de los pescados ahora yo y el malvado vamos a hacer la sicaria fogata una fogata que la van a ver la gente de la terrena nosotros estamos a maná vamos a esto malvado vamos a comenzar a recorrer palco creo que vamos a hacer lo primero vamos a recorrer palco ok vamos a ver enrique ya está de noche suerte que nos traemos luces y todas las cosas lo único que no podíamos traer era comida pero tenemos luces y en esta isla ya está de noche hermano loco loco y esta peñón y todas estas cosas pero lo que los muchachos hacen algo allá vamos a probar un rato mi diablo eso está rarísimo loco bueno gente ahora nosotros vamos a hacer la real fogata electrónica me encontré unos suministros de par de cositas que vi tiran el mal así que me lo voy a comer mmm vamos a esto yo creo que aquí por la cámara ustedes están viendo la caja allá de la fogata no es una fogata de muchachos es la fogata más grande loco pero mira uy 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 loco pero está intenso esto aquí hay muchos mosquitos y vaina pero mire esto como si fuera una casa abandoné en la isla loco loco esto es una casa mira vamos a explorar a la casa porque tú siempre estás con tu miedo loco vamos a explorarla ya que estamos aquí además que podría pasar en una isla que no hay nadie el hueso mira como hay que yo no sé yo vi una cosa que pasó por ahí rapidísimo por la pared suerte que este foco está buenísimo loco vamos a ver ay 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 vamos a meternos aquí por aquí uy loco esto que es lo que parece esto mira esa pila de vaina eso 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 es como almendra loco va por aquí va por aquí loco da miedo esto aquí si mira mira como se ve el techo todo roto y vaina mientras más nos adentrábamos en esta casa abandonada más cosas extrañas comenzaban a ocurrir ruidos que venían de los pasillos y cosas que pasaban volando rápidamente el mejor del planeta haciendo fogata mi gente no hay más malvado que el malvado ustedes saben que lo que es uy ¿de dónde nos estamos metiendo? tú viste la mapa de eso ya tranquilo ¿vamos a salir ya aquí? no nosotros vinimos a explorar esta casa abandonada un espejo roto un espejo roto eso da mala suerte ¿qué te dices? ese espejo se ve raro ¿qué? vamos por otro lado vamos por otro lado había algo raro loco ¿cómo te te oíste algo raro? si había algo raro loco de verdad yo cuando hice así la luz como que había algo no sé pero ahora no se verá vamos de aquí vamos de aquí fíjense bien qué tiempo tienen ustedes que no ven Adán aquí en el vídeo y는데요 y que está haciendo la fogata más grande del mundo ustedes creen que el a quien ustedes también están trabajando en la fogata la rata amarilla el loco de ustedes el malvado ¿y que es eso? toda esa salpicadura hay rique ¿sangre? eso parece sangre ay mi madre mira como Ой loco salieron un reguero de baila el hueso que miedo pero ponte alante tu pendejo vente tú alante y mi madre lo que esto parece un hotel a la mira mira cómo pasó eso por ahí los murciélagos vuelto loco esto parece un hotel abandonado menos seguimos adentrándonos en estas casas abandonadas hasta que descubrimos que se trataba de un hotel abandonado pero hay un ya le llegaron ya acaba de prender nuestra fogata miren esa vaina ay dios mío deja que se enciende bacano que esos potes prendan bien prendan tu copa hey esta si se ve tétrica de verdad esta se ve de terror vamos a ver vámonos por aquí deja tu miedo que yo no tengo miedo no veo sin la luz camina atrás tranquilo y h mira cómo se ve esto hay árboles en el piso loco éste era como la recepción de este hotel loco tú tienes cobarde loco tú tienes cobarde porque tú corres tanto loco tú no viste lo que pasó por ahí yo vi que pasaron dos murciélagos pero tranquilo mira este hotel está bien decorado mira la recepción loco y mira hay un hoyo hay rapidísimo eso tuviste mi madre pero vamos por este lado loco mire este panal de avipa gigante si nosotros pasamos por ahí no comen enrique tranquilo y yo creo que por ahí también o loco pero mira que hay un hijo que suena como la canción de java intenta cantar a la rica pero no el día se aprovecha como la zona más grande lo comida hay pila de baño esto da miedo estudiarlo de noche vamos a ver estos son los baños públicos aquí tenemos que tener cuidado donde pisamos vamos a salir por esta puerta mi madre eso pasa todo por ahí ya que hay una culebra pues está inventando aquí mire como está esto bueno, estamos en eso estamos en eso muchachores estamos dándole día duro a la comida, mire como que vamos mire como está esto como se ve esto va a estar una vaina una vaina riquísima loco, eso está feo este piso mire como se ve ese piso vamos a seguir un chismapalante y nos devolvemos para la playa que tu crees el hueso, loco, pero es raro esta vaina, esto es como un salón principal mi madre loco, pero, que fue eso yo escuché un río mira que es eso Enrique eso es eso parece una casa del árbol loco, mira el lado más raro que yo encuentro está allá adelante tú quieres ir a explorar ese ya no, no, no es el último lugar no, no, no eso es el diache loco, eso es como un panal es un panal de un chismapalante loco, y si tú lo tumbas que tú dices a que tú no lo tumbas un bando mal chismapalante no se intenta tumbarlo mira, mira ese lazo no, mira ese lazo que está ahí a ver si se cae a ver si se cae vamos a ver que hay ahí dale Enrique járalo dale járalo 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 sí, por acá, por acá por acá por acá que no está mojado járalo járalo no cayó nada dale de nuevo dale de nuevo járalo no cayó nada járalo no te asustes que fue un poquito járalo járalo pero bien, bien, bien járalo para que caiga ay, mi madre que fue todo eso que cayó es un panal gigante járalo 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 loco no, yo voy a dejar eso quieto me voy de aquí vámonos de aquí espérate por ahí no podemos bajar porque está bloqueado ese camino ay, no, yo no quiero hay avipa pero yo me puedo meter espérate no, no, no a ver, a ver a ver nada yo creo que sí Enrique deje miedo deje miedo vámonos 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 enrique dale uy hice algo chef y cómo va esa cosa pero eso va bien mira cómo te hace pescado ya eché duro creando y cabeza no te está ayudando chef no, yo me están comiendo lo más que como dices yo estoy sellado aquí por papá pero un poquito cuando vuelen cerca ya tú sabes se le caigan la cara porque la audiencia no, yo quiero chorar no, yo quiero chorar no, yo quiero chorar danis pecho que yo hago lo necesario no tire eso ahí arriba tú pero da pila de calor esta fogata malvada estoy diciendo porque yo siempre hago algo bien hecho cuando yo estoy ahí tiene que ser esa vena bien hecha danis pecho y que lo quiero que la hice yo ya el clip está ahí yo diciéndole a la gente que tú antes de estar tú hay un clip ahí como de 10 minutos y diciéndole a mi gente danis dijo que va a ser una fogata grande tenemos 10 minutos trabajando donde está danis señores miren la verdad ya estamos llegando a esta fase final del video por lo menos pecamos algo capturamos pero yo siento que nosotros aprendimos algo en este video nosotros aprendimos señores y por lo menos yo aprendí a valorar las cosas que tenemos fácil en la casa porque mira el trabajo que nosotros cogimos para capturar esos pecaditos y comérnoslo y mira donde vamos a amanecer hoy en la playa que tú puedes decir Enrique hay que valorarlo como tiene cabeza como la pasaste por aquí hoy estábamos estropeados pero valió la pena lo logramos malvado dime a veces hay que hacer cosas como esta para uno poder entender que lo que uno tiene en verdad hay mucha gente que no lo tiene porque hay mucha gente que están amaneciendo a sí mismo dándose calor atento a una fogata y amaneciendo donde primero le coja la noche así que ya ustedes saben mi gente creo que Albert mira tú que pasaste por una situación como te sientes después de todo esto en la ocasión que sea que estamos los más perdidos me siento más reunido estamos entre familias y eso es importante encontrarnos uno al otro Danny Gamer dime que te aprendiste en esta aventura de hoy no valorar el tiempo que estos coritos así son importantes y no la pasa bacana la pasamos muy bien Viria Amarillo pero tú también trabajaste oye muchacho donde me tomo aprendimos también que después de un día cansoso con Brugal del Malo comenzamos a ver dónde bueno señores vamos a disfrutar de esta fogata vamos a amanecer aquí hoy mirando las estrellas en una fogata señores vamos a dormir hoy aquí alrededor de la fogata y nada gente gracias por el apoyo nos vamos a comer los pecados nos lo vamos a mostrar un poco más la meta es llegar al millón de suscriptores antes de que se acabe el año ya ustedes saben había un pecado gordito que atrapamos ah míralo aquí abajo el pedazo diablo cabeza se llevó yo creo lograr dale hacia que te querías allá tragando bueno gente andamos ya por aquí ya esta noche y vamos cada que a dormir así que ustedes saben 10.000 15.000 en este video por una segunda parte hace algo así 15.000 pero la gente de Alusa son 600.000 y pico de gente ya todos saben que somos 600.000 casi menos somos 600.000 manito 30.000 likes por lo menos 30.000 likes para ayudarlos y les vamos a hacer un video más psicópata que tenemos por ahí tenemos una idea que nada más para ustedes y vamos a llevar un invitado para que ustedes estén claro así es que ya ustedes saben señores dejen su like suscríbanse la meta el millón de suscriptores antes de que se acabe el año ya ustedes saben hay play 5 si llegamos la cantidad yo mismo se los regalo ya ustedes saben me lo voy a dejar con esa toma de fogata a los que pasan los créditos gracias por ver este video si llegaste hasta aquí eres un verdadero fan así que coméntame ahí abajo Alusa soy un verdadero fan para dejarte tu corazoncito nos vemos en la próxima